Bien, faltan 20 minutos para las 7 de la mañana, una mañana fría de día viernes, ya en Franco Marcones, después de la lluvia. A José lo veo que tiene harto frío. Sí, pues... Y eso que está bien abrigado. Eso que me puse este suéter, pero tengo frío. Que nadie me abriga. ¿Cuánto tenemos? Oficialmente. Vamos a ver la temperatura del momento, chiquillos, ¿les parece? 3 grados en Santiago, incluso está bajando levemente los 3 en algunas comunas. En el centro, 3 grados, la mínima estimada es de 2 para la región metropolitana. Por lo tanto, todavía podría bajar levemente el termómetro en una de las jornadas más frías de la mañana en Santiago. Ojo, ayer llegamos solamente a los 10 y a los 7 grados en algunos sectores del sector oriente. Por lo tanto, en general, ayer fue el día más frío de este año 2019 hasta ahora. 98% de la humedad relativa a este momento. Mucha precaución en la conducción. Hay mucha niebla, sobre todo en el sector poniente y el sector norte de la región metropolitana. Y el cielo está parcial. Condición de cielo que se va a mantener al menos, yo creo que hasta el mediodía. Cielo parcial a las 10 de la mañana con una temperatura entre los 5 y 6 grados en las distintas comunas. Todavía mucho frío. Ya a 3 de la tarde va a aumentar la cobertura nubosa y la temperatura va a ser ya la máxima de 12 grados. De ahí comienza un descenso más o menos rápido de la temperatura. A pesar de la nubosidad que vamos a tener, 10 de la noche con chubascos en gran parte de la región metropolitana. Yo creo que a eso de las 7, 8 de la tarde ya podrían comenzar a caer en algunos sectores. ¿Cuál es la novedad? Y que lo dijimos recién en Me Levanto con Mega, que a las 10 de la noche vamos a tener 7 grados. Por lo tanto, es muy probable que a eso de las 5 de la mañana tengamos una temperatura cercana a los 2, 3 grados. Si se mantiene todavía la precipitación a esa hora, es muy probable que podamos tener algo de agua, nieve o incluso nieve en el sector oriente de la región metropolitana. Y por supuesto también en sectores precordilleranos como San José de Maíz, porque ayer algo ya de agua, nieve y nieve incluso cayó. O sea, mañana podrían despertar algunas personas con nieve. Yo no creo que sea en el centro. Con 3 grados igualmente puede caer algo de nieve. La nieve no se necesariamente cae justo con 0 grados. Puede caer con 2, 3 grados sobre 0. Una plumilla que se llama, o agua nieve, pero es muy probable que si las comunas del sector oriente, me refiero a La Reina, Loan Lechea, Peñalolén, Zaza, Talascondes, algo, puedan tener en horas de la madrugada. No es un evento para nada parecido al que tuvimos en el año 2016, producto que las precipitaciones en total a caer son pocas. O sea, si uno debería anticipar problemas en el servicio eléctrico. En las comunas del sector oriente vamos a ver cómo se comporta el fenómeno, pero al menos en lo que es el centro de Santiago y en general, este evento no debería dejar más de 6 milímetros a 8 milímetros en total. No es como el de ayer que finalmente dejó 25 milímetros en el centro de Santiago. Un evento que fue muy por sobre claramente lo pronosticado. Bien, pues vamos a... Bien, pues vamos a...